Y hola que tal, renita del canal, aquí Capley, novio, hola ustedes Hoy nos encontramos en un mapa de medio corazón con DannyCraft y Betofe, hola chicos Hola, hola ¿Cómo estamos Capley? Estamos super bien, ¿y tú bro? ¿Cómo estás? Espectacular, muy bien Bro, 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 chicos, chicos, ¿qué pedo? ¿Por qué tengo un medio corazón? Es que, es que chicos ¿Qué? No, bro, ¿qué día? Sí, es cierto, tenía medio corazón, bro No, panita, pobrecito, el medio corazón ¿Qué, qué, 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 qué le robó ella? Nada más le dejó un medio corazoncito, pobrecito No Bro, se me ocurrió una idea Si le damos un botón y nos lleva a otra dimensión Es que de eso se trata, bro El juego consiste de que vamos a tener medio corazón Tenemos que buscar unos botoncitos que van a estar escondidos en el mapa Y tenemos que pasar entre unas dimensiones Van a ser dimensiones normales Van a ser del nether y de neña Sí, igual ¡Oh, Dios, Dios! Ah, ¿puedo presionar este botón? ¿A que hay un botón? Pues dale, bro, presiónalo ¡Woooh! ¡Chicos! ¿En dónde estamos? Estamos en... Arriba de un árbol Estamos en un árbol Nos vamos a caer a mi corazón, bro Y nos morimos No, 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 no Ten cuidado Bro, ¿se puede llegar al agua si te empujo? A ver, a ver Próbalo, próbalo ¡Chicos! Es que... Es que se muere antes de llegar al agua Se muere aquí, no va ¡Oh, panita! Nos dan 30 segundos de cooldown O sea que no nos podemos mover eso Pero tenemos que llegar en donde abajo, ¿no? ¡Chicos! Tenemos que buscar el botón Los botones Tu botón Si fuera un botón, ¿en dónde estaría? En mi botón ¡Ahí no hay nada, Dani! ¡Quítate, nalga! ¡El volcán me empujan! ¡Deja de comer tanto, Betofe! ¡No, panita! ¡Deja de comer, Betofe! ¡Que de tu gordura me empujó, bro! ¡Bro, me comí unos dulces que no quería! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Woooh! No, pues nada ¡Se murió por Otaku! ¡Tocó el agua y se murió! ¡No, bro! Otaku Mira, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar Yo te voy a llegar Yo soy a creta profesional Mira, tú ¡Dron, dron, 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 dron! ¿Dónde estás, Dani? ¡Dale, dale, dale! Atrás tuyo ¡Drrrron! ¡Woooh! ¡Que! ¡Osté! ¡Ele, es fío! ¡Suy bien veloz! ¡Hala, hala, hala...! ¡Lo pasó, lo pasó! ¡Usted, usted! ¡Usted, usted! ¡Aaaah! ¡Muy buena, Gabriel! ¡Va, vay, ¡Va, vay! ¡Va, vay, vay! cuando toco el agua me muero pues no te pasa por cero tacu bro por que me persigue la desgracia no bonita betofi tu te mueres por cero tacu deja de ser atacu y veras que no te morirás por el agua yo nunca me voy a volver a bañar si me meto a bañar me muero chicos mire 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 a ver a ver qué qué no es bro el agua es toxicado para ti o qué este wey pobrecito no no gente ahora hay que buscar ese botón el botón dónde está ahí está míralo 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 ahí está pues dale démole démole a ver a ver a ver ooooh esta dimensión que es de lava estamos en el infierno gente está quemando la casa la casa de mi tío se está quemando la casa de tu tío chemo no no para rescatar al tío tú para rescatarlo a ver a ver a ver pero yo creo que acá no llego por va a ver tofi empújame 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 aaaah eh no me parece que este chico sea muy listo eh te apúrese acá está mi tío tú vas a sacarlo de aquí aaaah el tío de Dani aaaah aaaah me morí yo creo que hay que cruzar para allá vamos a ver a ver hay un cactus un árbol ahí voy pero dónde aaaaah esto lo vi lo vi empújate lo vi muriendo en mis pies Dani no panita estás bien penteo bien penteo Bro, ese menudo anda caliente Anda caliente el Dani Miren, miren, el botón Acá está No, panita, Betofe Menos mal que no es máximo ese tigre Menos mal, menos Sí, ya me tenía harto ese tigre ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Cómo llegó este güey acá? Bro, Dani graf Ahí está, Capri No, ahí tienes Mira, Beto, voy a usar mis puertas Va a poder llegar aquí Y ahorita ¿Qué les pasa matando sucios? ¿Y acá dónde pego? ¿Dónde hay que ir? ¿Hay que ir acá? Aquí, aquí Pero Dani graf Pobre cosita fea No, Dani, ¿por qué me matas, bro? Si somos camaradas Te dije allá, ¿por qué, pues? Me estaban dejando botado Me tocó usar los poderes mágicos Va a poder llegar Pero me están dejando botado ¿Por qué hacen eso? Pero es que es para pasar entre todos, bro A veces hay que caer Para ayudar a los amigos Sí, claro, bueno Deja eso atrás y seguimos Vamos, vamos, vamos Vale, vale Yo paso acá Venga, chicos Que ya casi me lo paso Hay que pasar acá Hola, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Pero, pero como que Como que Betofe si es de calle, eh Como que si ¿Qué? Pero, pero Betofe Ya, ya retiro lo he dicho Ya no eres de calle Ya no eres de calle Ya no eres de raza Con calma, ¿ves? Con calma, con calma Con calma se soluciona todo Ya, a ver A ver ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Aquí no hay nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Acá no hay nada, ¿no? Gente No encuentro nada Recordé un truco De que me enseñó Mi primo Miguel ¿Qué te dijo? Si te pones En tercera persona Y miras Debajo de la tierra Que está en ti A veces Ahí se creyó Busquemos, busquemos, busquemos Bro, yo siento Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Ahí está, ahí está A ver, ¿dónde, dónde? Sí, sí, aquí está Aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Qué es la madera? ¿A dónde? Ahí está, Simón, Simón, Simón No, panita ¿Y este nivel? ¿Qué es esto? ¿El nether? Estamos de vuelta En el infierno Hola, hola Hay que cazar Tengo mucho miedo ¿Qué son estas caras? Hola No Mira, estos explosivos Escuchan Huejos artificiales Pero Pero estas caras Se parecen a la madre de Dani ¿Qué? 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 Mentira, mentira No, sí, me metí con mi Con mi madrecita Bueno, bro ¿Y acá cómo me quedó? ¿Qué es eso? Un volcán en erupción ¡Hala! ¡No! Vengan por aquí, por aquí Vayan, 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 vayan Miren, miren A ver Big man A ver, a ver A ver, a ver ¡Mira! Dani Dani, te dije de que no trajeras a tu familia, bro Pero que no es mi familia Es mi familia Yo creo que tenemos que bajar ahí, ¿eh? Ahí, buscar el botón ¡No! Pero ahí no es, ahí no es Pero este wey mantiene muerto Yo no entiendo si se cayó de chiquito de la cuna No sé No, 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 no Seguimos, seguimos ¡Ay, Dios mío! A ver ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¡Aquí, aquí en las escaleras! ¡Aquí abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! Allá abajo, pero Pero ¿Cómo vamos a cruzar allá? Si hay mucha lava Un super salto Un super salto de rana De eso casi ¡Pum! ¡Pah! ¡Ah, claro! Llegar hasta el lado de allá ¡Claro, claro, claro! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Vamos, tú! ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Eeeeh! ¡Sí sirvió! ¡Súper! Pero, Dani Y yo me quemé ¡No, Dani! ¡Por favor, deja de morir, bro! ¡Que, que si te mueres, yo me muero, bro! ¡Ya, casi llego, ya casi llego! ¡Eeh! ¡Me lo pasé, me lo pasé! Pero, Dani, ¿cómo llegaste hasta acá, bro? ¿Qué decían ustedes? Me lo pasé con mi severo poder felino ¡Sí, sí, sí! Ah, bueno, no me vuelvo a quejar ¡Mira, mira, mira! Ah, no te vuelvas a quejar Que con mi poder felino nadie se mete ¡Vamos! ¡Vale, no me... ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo poder felino, eh! ¡Menudo poder felino! ¡Es que no me avisaron que ese suelo quemaba! ¿Por qué no me avisan? ¡Pues porque ya lo iba a aplicar Y no me dejases hablar, bro! ¡Ah! Pero ya estoy otra vez aquí ¡Hola! ¿Qué? ¡Estoy muy esmago! ¡Miren, miren, miren! No, bro, es que el poder felino Trae velocidad Súper velocidad como Flash ¡Ya, pues! ¿Cómo vamos a poder pasar aquí? Mira, mira, mira Algo que sí recordé Cuando yo jugaba en mis historias de Minecraft Donde nunca me lo pasé Pero sí vi videos Es que esto hay que pasárselo así Con calmita Con calmita Y ojo, no hay que tocar a la madre de Danica Porque después nos pega ¿Por qué ustedes son tan gordos? Bro No, eres muy malo Eres muy malo No, ustedes son muy gordos Me empujan Eh, pero Este güey me asusta Cuando llega así de repente ¡Qué miedo! Vale, a las escaleras, ¿no? Sí, sí, a las escaleras Ahí está el botón ¡Hala! ¡Pero! ¡No! ¡Pero, bravo! ¡Dos por uno! ¡Aquí, la! ¡Aquí, la! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Dos por uno! ¡Aparece abajo! ¡Ah, hola! ¡Habé hackeado! Gracias, así nomás Ok, ¿y en dónde estará el botón? ¿Acá? ¿Con dónde es? Yo había estado, yo había estado anteriormente aquí En un portal anterior Es por aquí, es por aquí, es por aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Hala! Hay una, hay una ventilación en un búnker ¡Uy, la esmeralda! ¡Aduro la esmeralda! ¡Esmeralda! ¡Ya lo acuerdo! ¡Diamante! Este era el búnker, el búnker de la otra dimensión de mi tipo Aquí guardaba los diamantes, la esmeralda, la plata, el oro ¿Y por qué nunca, nunca nos hablaste de esto? ¡Si ando más pobre, bro! ¡No, no es un secreto! Pero ya lo descubrieron ustedes, así que ya lo saben ¡Vamos! ¡Entonces hay que bajar! ¡Luchito! ¡Dónde hay que ir! ¡Esta parte! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola, Donnie! ¡Donnie puede volar! A ver, yo, yo puedo volar ¡No puedo volar! ¡Pero! ¡Ya la puedo volar! ¡No, Beto, tienes un juguete! ¡No puedes volar! ¡No, Beto, tienes un perro, no puedes volar! ¡Y tú eres un juguete! ¡Ve, Dani, tú puedes! ¡Vale, bro! ¡Confíe en mí, confíe! ¡Confíamos en mí! ¡Va a sacar bien! ¡Confíamos! ¡Dale, dale! ¡Ahí voy! ¡Corre! ¡Corre, ponita, tú puedes! ¡Ahí es el botón! ¡Eh! ¡No pasamos! ¡Somos severos! ¡Uh! ¡Sí! ¡Pero, Beto, fin! ¡La próxima, recuérdame! ¡No traer a Dani Krab! ¡Yo me voy de acá! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.